Probablemente las ofertas que teníamos de algunos jugadores, capaz que tenemos que haber sido más tentadoras. Para mí es una muy buena opción con el jugador ecuatoriano, que para mí es un jugador de calidad. ¿Qué? Tengo que editar la puta. Para mí es una muy buena opción con el jugador ecuatoriano, que para mí es un jugador de calidad. 11 de abril del 2022, publica Gastón Edul. Juanito Casares no se va a concentrar por Copa Sudamericana porque necesita ser pretemporada. Ni con el diario del lunes, ¿eh? Julio, imagina si acá hubiese sido vivo, hubiese buscado una información y hubiese dicho No lo trajimos porque necesitaba ser pretemporada y nosotros queremos jugadores que estén a la orden. Aplaudida con las nalgas, pero ni para mentir, mentime Baristo, mentime. Buscate, hay una información de Baristo. Lo que está bueno de esto es que en Aurinegro, 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 Aurinegro. Bueno, los domingos duermo. El problema deportivo tendría que ser de noche, ¿está? Clandestinos. Y justamente un domingo de mañana aparece Baristo. Es como si fuera lluvia en el desierto. Gracias. Gracias Dios por existir. Le llega como en ese momento triste un stand-up. Y dice, ¡ah, qué rique! Vamos a reaccionar, vamos a reaccionar. Vamos a ver hacia dónde vamos. Hacia dónde nos llevan. Yo estoy subido en el carrito. Manejá ahora, Baristo. Bueno, llévame, Baristo, hacia un mundo ideal. ¡Un mundo ideal! Como la princesita, vamos. Baristo, gracias por estar acá con nosotros a esta hora en el domingo, ¿eh? Hola, un gusto. Pidiéndole permiso a la familia. Y con las pérdidas de siempre. Aparte, este horario es bien para ir a... ¿Cómo me permiso, Baristo? No seas cornudo. Tenés plata, podés hacer lo que querés. Recién, Juanjo Acevedo dijo que Peñarol inició gestiones por Facundo Castro. Ya desde yo, bueno, ni hablar la carrera de él. Es el jugador al que Peñarol ya empezó a moverse. ¿El señor Baristo González empezó a mover por Facundo Castro o no? No, 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 no vamos a... Me parecería un error de nuestra parte ya estar tirando nombres. Ya estamos trabajando, ni que hablar. Y lo vengo diciendo varias veces que... Que hay una comisión de análisis con respecto a posibles ingresos. ¿Dijo comisión de análisis? No, no, no. Polio, no puedo ver esto comiendo. ¿En serio dijo comisión de análisis? Una comisión de análisis con respecto a posibles ingresos. Y que realmente tenemos que focalizar de que Julio... Pam, pam, para, para, pam, 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 pam. No voy a editar, no voy a editar, no voy a... ¿Cómo comisión de análisis? ¿Quién es la comisión de análisis? ¿Cómo comisión de análisis? ¿Viste? Ese sobrino que estaba de computación. ¡Francisco! ¿Me buscaste lo que te pedí? Y Francisco está con el Free Fire, viste, con el... No, tío. Buscame, Francisco, lo que te pedí. Dale. Que... Que entre los directivos lo venimos hablando... Sí, juega bien, tío. Muy evidente, el tema de que... También se dieron salidas... La de Canovio, sobre todo. Que... Que pegaron duro, ¿no? Entonces, esas situaciones hacen de que... Eh... De que... Hagamos el mejor esfuerzo para que no nos vuelva a pasar. Pero, esto es fútbol. Sí. Ahora, yo sé que no vas a manejar nombres, pero hay... Hay un nombre que ustedes hace tiempo que... Que... Que lo intentan. Sí, sí. Que es el de Gastón Ramírez. Yo sé que no vas a bajar... Sé que no vas a manejar nombres. Gastón Ramírez. Sin duda que Gastón Ramírez es un jugador que... Que nos interesa. Es un... Un jugador que nos vendría muy bien en la disciplina de... Eh... Pelota quieta, disciplina de juego. Digo, aportaría una cantidad de cosas. Pero... Todo bajo la realidad de Peñarol y bajo la situación de Peñarol. Y... El interés del jugador. Eso es fundamental. ¿Tiene interés? ¿Ya se los hizo saber? Mirá, yo no he estado en contacto con él. Eh... En resumen, no sabe nada. La gana de Peñarol, pero... La situación real de los jugadores que están todavía con vigencia en Europa... Hace muy difícil eso. Bien, pero ¿por qué creerías que este es el periodo de pase? Depende... Si no sabe nada. No habló con él. La situación contractual de él. Pero no avanzaron en nada, Garito. Esto no te creo. No, no. A ver... No... Ni de él, ni de ningún otro jugador... ¿De qué se ría? No me voy a sacar nada porque... Realmente, eh... Creo que son negociaciones que se están haciendo, que se están hablando, pero... Mirá que hay un montón. Son nego... Son nego... Son negociaciones que se están haciendo, se están hablando. ¡Dijente que no habías hablado! Hay... Hay varios jugadores que hemos estado. Y hay varios jugadores que lo venimos siguiendo. Yo te podría decir que hace más de un año, dos años. ¿Está? Que... Que... Viendo posibilidades, oportunidades... Dos años. Dos años. Realmente... Hace dos años están siguiendo jugadores. ¿Hasta cuándo lo van a corretear? Dos años. Es un jugador que ustedes hace tiempo están siguiendo, pero... Vos, Evaristo, lo sabes mejor que nadie. Sarfino, Facundo Castro... Son jugadores, bueno, que el hincha de Peñarol dice, bueno, está. Pero vos le decís, Gastón Ramírez, es un nombre. No. Es un nombre pesado. Pero ahí empieza a haber una condición muy importante. Cuál es la situación contractual de él y cuáles son las opciones de trabajo que tiene. Porque si tiene para seguir viviendo en Italia... Esto te lo podía responder, no sé. Y siendo alguien importante... Doña Gregoria que despacha galleta suelta, boludo. Ah, es difícil competir contra ese mercado europeo. No. Uruguay no puede competir contra Europa en esas posiciones. Estamos hablando de la primera... No, pero a veces se da que los jugadores... En resumen, no sabe nada de Gastón Ramírez. Está respondiendo como si fueras vos ahí en tu casa. Y eso a veces ayuda. Eso se nos tenga la menor duda que estamos expectantes. ¿Quedaste caliente con lo que pasó ayer por la venta de entrada? Sí, quedé, sí, quedé. Quedé porque podemos realmente dar un salto a calidad. Estos ejemplos que están pasando atentan contra algunos ofertantes, ¿no? Decirle no. Si a vos te va a pasar esto, no. Porque acá vamos a priorizar el funcionamiento. El mundo entero se maneja así. Te pregunto si disfrutaste... Inversión, recursos humanos y trabajo. El mundo entero se maneja así. Te pregunto si disfrutaste del partido. Dice... Espera, espera, espera. Mal. Vos tenés que primero pagar por lo que está mal. Porque si no, no puede ser que quede... Que no pasó nada. No pasó nada, claro. Y segundo, segundo, vas a ver inmediatamente una reacción de las empresas a que bajen un backup sobre lo que está pasando. Y te prometo que esas cosas ya van a suceder bastante menos, bastante menos. Es una cuestión de inversión, recursos humanos y trabajo. ¿Dijo inversión, recursos humanos y trabajo? ¿En serio está criticando a Tic Cantel, a la red de repago, no sé, al hábitat, a donde vendieron las entradas? Yo adelanté eso porque pegarle al otro. Yo quiero saber de Peñarol. ¿Pero en serio dijo inversión, recursos humanos y trabajo? ¿Inversión dijo? ¿Por qué no mintieron si el mundo entero se manejase ahí? ¿Disfrutaste del equipo allá? Cayó el público. Usted es el gol del Canario. Voy a ser objetivo. No, no me gustó. ¿No te colocó el cuadro inicial? ¿Cómo estaban parados los cuadros? La línea de tres. Está bien. Yo te soy honesto. Si hay algo que no le podemos... La Riera que intenta y forma y transforma y cambia y prueba distintas cosas, no hay discusión que lo hace. Me sorprendió un poco, ni que hablar. Y evidentemente, si hicieron los cambios con un punta como la Quintana, modificó la situación y por suerte pudimos llegar a ganar este partido. Pero, y también, el gol que hace el Canario, lo hace, lo provoca a él, lo forma a él, lo está a caer en el área. Nada. Tiene que ir a... O sea, tenemos que mejorar, tenemos que mejorar. Eso no lo digo yo. Lo dice él. Lo dice él. La Riera lo digo. El plantel entero. No, la Riera es el primero crítico, pero trabaja y apuesta. Y toma riesgos para poder mejorar. Eso es lo que vemos. Si vos seguís con el formato... ¿Le dieron todo? No. ¿Sentís como dirigente que le diste todo? No, no, no. No. No, pero mismo te... ¿Cómo paga el sincericidio de estos últimos tiempos? Me vuelvo loco. Estás diciéndome, lo escuchaste en tu programa de radio, que creo que fallamos. En las incorporaciones. Sí, sí, sí. Lo desconozco. La Riera, cambiaste la forma de ser de varias personas. La Riera, marcaste tendencia. Sos el pantalón Levi de los viejos tiempos. La Riera, el sincericidio se puso de moda. Sí, sí, hay que darse cuenta de que en un juego como el que hace, que las bandas son tan importantes, que teníamos los laterales y teníamos los volantes trabajando muy bien en conjunto, muy bien. Cuando se desarmó eso, cuando se termina desarmando eso, que ojo que ese es el fútbol uruguayo. Tenemos que saber, tener las respuestas de cómo lo reestructuramos de vuelta. ¿Qué sabe él? ¿Qué sabe? No sabe si la pelota es redonda. Saca a un jugador. Tenés que, bueno, pero vos tenés que tener opción B y opción C. ¿Pero por qué? Pero, pero Baristo está en Peñarol. Pero vos tenés que tener opción B. ¿Dónde estabas vos, Baristo? Si a vos te pidieron tales jugadores y vos firmaste para que vinieran esos jugadores. Nosotros pusimos las opciones también de los valores. O sea que vos decís, mi responsabilidad fue no haber puesto más por algunos jugadores. Y probablemente las ofertas que teníamos de algunos jugadores, capaz que teníamos que haber sido más tentadoras para mí una muy buena opción con el jugador este ecuatoriano. Cazares. Que para mí es un jugador de calidad. ¿Qué? Tengo que editar la puta. Pam, 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 pam. Para mí una muy buena opción con el jugador este ecuatoriano. Cazares. Que para mí es un jugador de calidad. 11 de abril del 2022 publica Gastón Edul. Juanito Cazares no se va a concentrar por Copa Sudamericana porque necesita ser pre-temporada. Ni con el diario del lunes, ¿eh? Imagina si acá hubiese sido vivo, hubiese buscado una información y hubiese dicho no lo trajimos porque necesitaba ser pre-temporada. Y nosotros queremos jugadores que estén a la orden. Aplaudida con las nalgas. Pero ni para mentir. Mentime, Baristo, mentime. Buscate. Hay una información, Baristo. A tentarlo mejor. Pero tenés que convencer a Nacho o Rublio para pasarse de esa línea. No, somos tres. Ahí va, mentira. Somos todos los once. ¿Cómo somos tres? Son 114 al pedo. Con Z, trabajamos mucho de esto. Y priorizamos, lo primero, la responsabilidad de mantener el... Somos tres, dijo. Con Z... Y, y, y... Incluo al día en lo que son la parte de sueldos y no generar deudas que después... Yo vengo hace mucho... Desde que entré, secretario, allá en el 18, vengo remando sobre deudas y líos que tienen décadas. Desde el 18 está. Entonces, creo que hoy estamos muchísimo mejor. O sea, esto ha sido un proceso que para mi entender lleva ya cuatro años y medio. O sea, que el proceso inició cuando entró Baristo. O sea, que... Estamos mejor desde que entró Baristo. Gracias. Gracias, Baristo. Todo lo demás fue una mierda. Deuda es una barbaridad. Hemos ordenado... Siguen pagando, además. Uy, que no le vayan a preguntar por la deuda que le tienen al plantel de la Sudamericana. Por el premio. No le vayan a preguntar, por favor. Seguimos pagando y seguimos pagando. Pero, pero... Están enojados los jugadores. No le pregúntense. No le pregúntense. No le pregúntense. No le pregúntense si venimos bien desde el 2018. Es una posición que... ¿O ustedes están enojados con los jugadores también? No, 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 no. Yo, a ver, entiendo que estamos en una negociación. Es solo por los premios, no es por el tema salarial. Nosotros los horarios estamos al día. ¿Sí? ¿Cómo no? Espera, espera. Yo hay algo que no entiendo. Si vos decís, del 2018 yo estoy y hablas de directivas anteriores, eso es yo lo que no entiendo en Peñarol. No lo entiendo. Hay gente que está de directivas anteriores y critica la gestión de directivas anteriores como que si estuviera fuera del circo. ¿Cómo me da la cara como para decir, no, no, eso fue directivas anteriores, ahora cambiamos? Tenemos que resolverlo. Es un tema que hay que resolverlo. Estás en negociaciones y de vuelta de que no, no estamos de acuerdo. Ebarito, en esta negociación, cuando vos y yo estamos negociando, si vos tomás una medida, ¿sabes qué? No concentro. Como que te sorprendes un poco. Estamos dialogando, estamos dialogando bien. A ver, yo no la comparto, evidentemente. No la comparto y creo que ninguno de nuestras directivas comparte esa posición. Pero es un derecho que tienen y es una acción. El plantel no concentra por una deuda, lo cual está reclamando por algo que se le prometió. ¿Para qué le prometen entonces? Se está haciendo, a mi entender, la verdad, con mucho respeto y las puertas siguen de la negociación y se van a resolver. ¿Las puertas qué? Me parece, por lo que sé, que estoy bastante al tanto del tema, por más que no soy yo el que estoy haciendo la negociación, preferí salir de la negociación esa. ¿De qué te reís? Porque no quiero, me es más fácil con otras empresas y otros clubes negociar o con contratistas que esto con los jugadores. Claro, porque el contratista te dice, ¿cuánto querés? Sí, dale, 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 ya te dice, dale, dale. Al jugador cuando le des guita no es así. Claro, me cagaron la comida. Se pueden herir sentimientos innecesariamente. ¿Cómo herir sentimientos? En una negociación herir sentimientos. Estamos muy cerca, estamos a resolverlo, a resolverlo. Y hay que resolverlo, y hay que resolverlo, y la verdad, acá hay una responsabilidad nuestra de que nos hemos demorado en resolverlo. Viste que últimamente está pagando el sincericidio, o sea, te resuelvo con un sincericidio, sí, es responsabilidad nuestra, listo. Sí, es responsabilidad nuestra, sí, sí, esto es responsabilidad nuestra. Entonces, claro, la gente te aplaude por decir, bueno, le pone el pecho a las balas, pero ¿qué pasa? Si yo me dando una cagada, 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 está bien con lo que reconozca, pero alguien tiene que pagar las consecuencias. Hay una deuda grande, pero que viene de la pandemia, ¿no? Sí, sí. Eso es un dinero muy importante. La deuda que tenemos ahora, comparada con la que yo tuve en el 18, cuando empiezo con secretario, me río, porque era tremendo. Pero, ¿ustedes se olvidan de que arrancamos? Esta carita no la va a querer perder. Fuimos el 5 de enero del 18 a los Aromos, y en los Aromos de la reunión decían, no está nuestro sueldo. Si no está nuestro sueldo, nosotros no empezamos a entrenar. ¿Y cuándo fue eso? Porque vos entraste en el 2018, ¿no? Arrancamos, fuimos el 5 de enero del 18 a los Aromos, y en los Aromos de la reunión decían, no está nuestro sueldo. Si no está nuestro sueldo, nosotros no empezamos a entrenar. Miramos la caja del club, no había nada. ¿Nada en la caja del club? ¿Qué? ¿Se habían afanado todo? ¿Por qué no lo denunciaron? Pararon en el freno de mano y decís, vos, ¿dónde está la guita? Porque que yo sepa, vendimos bien. Me cuesta creer que no había nada de Barito. Realmente no había nada. Entonces se afanaron todo. ¿Qué querés decir? Entonces, de ahí fue todo un empuje a tratar de salir, a mantener el equilibrio. Hoy te puedo decir que estamos con mucha tranquilidad. Lo que pasa es que esas expresiones es como para maximizar. O sea, yo llegué en el 2018 y era tú una mierda, una cagada. No había enseñado afanado todo en lenguaje popular, ¿no? Una cagada. Ahora estoy en un proceso donde, ja, estas son deuditas. Los otros, ¿sabés, boludo? No sé. Era Argentina al fondo monetario. Ahora esto, ja, nada, mirate. Esto dice, para acá, ¿cuánto debemos? Dale, tira unas monedas ahí, toma una miga ahí. ¿Y por qué no lo resuelven? Esto es todo lo que son los sueldos y esa parte. Tenemos que llegar, no es un tema que no querramos pagar los premios o no podamos pagar los premios, sino de llegar a un acuerdo. Pero hay dineros que vienen de la Copa, ¿no? De la Libertadores. Claramente. Pero estos son premios que tienen que ver en la pandemia, ¿sí? Que fue otra situación que esta, porque no es lo mismo. Un partido como el que hicimos contra Olimpia tiene una recaudación importante y nos quedan dos recaudaciones más importantes, que eso generalmente nos da una mano. ¿Qué tiene que ver? Porque si yo debo un premio es porque me comprometí a pagarlo. Si yo no lo puedo pagar, es como que yo tengo un empleado y decir, vos, mirá, este mes no facturé. No, me facturé poco. Aguantame porque este mes facturé poco y realmente no me entró plata a la caja. No es un socio. Si ustedes calculan mal la guita, ¿está? Tenés al Z justamente que es el astro de la economía. Y ahora resulta que están calculando mal la guita. Es llegar a la cifra y dar un plan de pago y resolverlo. Creo que la falta nuestra es en la demora en esta negociación. Porque los jugadores, para ser honestos, nos pidieron, yo te podría decir, que en reiteradas oportunidades sentemos a negociar. Yo empecé un tema de negociaciones con ellos y... ¿Cómo se sacan cartel, eh? Después cambiamos los jugadores de la negociación y bueno. O sea, vos empezaste una cosa que después no la terminaste. Yo empecé una negociación con ellos. Y ahora dicen, no, no, ahora ya no, 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 no. Ahora ya no, no, no quiero negociar más. Ahora es el que... O sea, yo por ejemplo vengo, soy gargano. Mirá, Evaristo, quiero negociar con vos. No, yo ya no estoy más. Ya, 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 me salí de la negociación porque no quiero ir y sentimientos. Are you kidding me? ¿Me estás codiendo? O sea, si soy jugador me rechupo. Créeme, creo que esto es... ¿Lo arreglan ahora, esta semana? Si no se arregla esta semana, a más tardar en la que viene. Y sí, obvio. Y ahora todo el mundo está con la cabeza... Si no, no va a concentrar nunca más. ...el partido del miércoles, que es un partido para nosotros importantísimo, que como vos viste, no deja de haber preocupaciones con lo que vimos en cancha. Eso es una preocupación. ¿Qué es lo más grato de lo que veo acá, realmente? Es el gol del canario. Tal cual, ahora... Es la recuperación de un jugador para... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo enganchó las deudas con el gol del canario? ¿Cómo? Ni Dave Birgueta remixó tanto, amigo. ¿Cómo carajo hizo más? A mi entender que es fundamental. Y además no es un gol que fue una casualidad o lo que sea. No, es un gol que lo fabrica. ¿Por qué lo sacó? ¿Eh? ¿Por qué lo sacó? Temas del técnico. ¿Y qué? Pero no te nació decir... ¿Por qué lo saca? ¿Cómo no me van a hacer nacer? No, porque... Claro, pero yo lo respeto. O sea, varios compañeros dijeron que estuvo perfecto sacado. Claro, porque hay una posición. Hay una posición técnica con respecto a lo que viene haciendo. Además, ya lo venía haciendo eso. Esto no era una parte distinta. Él venía haciendo ese cambio. Claro, pero ayer... El arco vuelve a medir lo mismo para el canario. Claro. Y los cinco minutos posterior al gol juega muy bien. Y juega enchufado y le cambia todo. Sí, y el cabezazo del primer tiempo que cae un poquito liviano, pero llega bien a la pelota. Eso olvida de dónde está, viste. Se olvida dónde está. ¿Y con quiénes están? La respuesta es corta, es... Nosotros contratamos a un técnico para que tome ese tipo de decisiones. Pregúntenselo a él. ¡Corta, amigo! No te metas en ese barro, Ebaristo. O sea, vemos un... En el partido de ayer, lo que vos podés ver, es un canario ya saliendo a pelearla para poder... Él generar el gol, ¿no? ¿Y por qué armó la línea de tres y no salió de cuatro? ¡No te metas en ese barro, Ebaristo! ¡No te metas en ese barro, Ebaristo! Pero vos tenés que respetar las posiciones técnicas. Pero siempre, nosotros también las podemos cuestionar, pero las respetamos. En la búsqueda de algo que todavía no encuentro. Él viene modificando el plantel, lo viene... Digo, el planteo, cómo lo arma, hasta los titulares, has visto una cantidad de cambios, y... Y como que no le conforma. Y la verdad, el primer tiempo no conformó, y el segundo tiempo, en algún momento conformó, y en otro momento tampoco. Entonces... Lo del canario Álvarez Martínez, perdió mucha cotización. Mirá cómo le lleva de nuevo para... Le lleva de nuevo para el barro. Mirá acá, le empuja para el barro. ¿Qué opinión con respecto al ofertón que tuvieron en enero? Porque la oferta que ustedes tuvieron fue... Fue importantísima. Tremenda. ¿Y por qué no vendieron con estos problemas que vos decís que tenían? ¿Por qué no lo vendieron? Porque somos varios decidiendo eso. Me parece que vos lo hubieras vendido por esa plata. Yo soy empresa. Charquero, ni hija de mí. Sabe que él dijo en otra nota que yo... Cuando todo el mundo se le tiró en contra de Rubio, Evaristo agarró, sacó el cuerpo con habilidad justamente del canario en el área y dijo, no, no, yo lo hubiese vendido. Yo lo hubiese vendido. Estos burros no lo vendieron. Yo no tengo nada que ver. Entonces le tira el anzuelo. Vale, yo... Sí. Pero somos varios y hay que respetarlo. Y te voy a decir la verdad. Le hace bien que seamos varios. Y le hace bien que nos escuchemos. Y le hace bien que discutamos y lleguemos a una oposición en conjunto. Yo, para mí, en eso... Por más de que pueda ser minoría en el momento o estar en la parte de la decisión en el otro, la respeto muchísimo porque, a mí entender, estos puntos de vista y esta estructura que... Es lo que está diciendo ahí, es... Yo lo hubiese vendido. Porque es lo que opina la mayoría de la gente con lo que ha pasado. Comisión directiva, opiné, estuve adentro, hubo un pan, ya estoy en el grupo del que dijo que no. Entonces, si estamos todos juntos, no lo vendimos porque tomamos la decisión de no venderlo, en la cual yo estoy incluido. En la interna, si dije que sí o que no, es otra cosa. Pero si estamos todos juntos, no le tiro la responsabilidad al otro. Porque esto que él está haciendo es salvarse el culo. No la tomamos la decisión de venderlo porque entre todos decimos que era lo mejor para el club. Punto y aparte. ¿Qué otro tema tienen? No, no, no. ¿Qué es lo más fácil? No, digo mi posición y lo demás, no sé, es otro club. Yo estoy en el Baristo Fútbol Club. No es de buena gente eso. No puedo atender ahora. Estoy escuchando a Baristo. Ahora lo que hablamos de la etiquetera, después que lleguen las tres etiqueteras, vamos a presentarlas en el consejo directivo y vamos a discutir todos. Y todos, como en Uruguay es así, tenemos, pa, esta empresa, vos sabés que no me gustó por esto. Claro, pero si se equivoca el otro y decide una cosa que no sale, vos vas a decir que, no, yo dije que la etiquetera había que cambiarla. Esta manga de burro, otra vez, los que no quisieron vender al canario, es la manga de burro esto. ¿Le prometieron que lo van a transferir ahora en junio a él? A ver, todo depende de las ofertas que lleguen y que lo que lleguen. No fue lo que preguntó, ¿eh? Yo todavía le tengo fe a estos dos meses que quedan a que el canario... Recupere esa cotización. Ah, para mí, si lo... Vamos a ver lo que pasa el miércoles, vamos a ver lo que pasa la otra semana. Digo, hay una infinidad de oportunidades que lo que vimos todos en el día de ayer, un 9, que se tuvo que crear las propias jugadas. Lo que pasa es que hay que asistirlo más. Pero este hombre, ¿en qué club está? ¿No fueron ustedes los que le trajeron los jugadores para que lo rodeen? ¿Hay realmente el canario que tiene la sequía? ¿O es Peñarol que no está generando las posiciones? Porque, mirá que... ¿O son ustedes los que no trajeron los jugadores? Pero... No, 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 no. Partido, ¿y siete goles? No, a ver, el canario no es el responsable, ¿no? No, 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 no. Hay veces que a los arqueros cuando no le... No, el responsable son ustedes, que no trajeron los jugadores necesarios para que lo habiliten. Impresionante, o sea, para mí, el goleador es sudamericana, o sea que es una competencia internacional importante, y además, no tengo... No hay nadie que dude de la calidad de este jugador. No, del jugador no, de ustedes sí. De que es un muchacho que tiene 20 años y tiene una calidad enorme. A un 9, si no lo asistís y no trabajás para 9. ¿Para qué no es una operación lo que estoy haciendo? Porque lo trajo Damiani a este, te digo por las dudas. Hace escuadros que quedan muy separados el 9 del resto del equipo, se hace muy duro. Y eso lo discute la parte técnica, ¿eh? Y lo está trabajando. El otro día hablaste sobre el tema de Gargano. Dijiste, Gargano se le pone, no sé, termina contrato, el área deportiva lo va a definir. Entre el viernes y odio... No, y él también. Bueno, y él también. Vamos a respetar al jugador. ¿Vos decís que no? Creo que el jugador... Sí, sí, a ver. Ha expresado, me parece, la intención de seguir. Creo que yo, por lo que escuché, sí, él quiere decir. Bueno, y entonces, entre el viernes y odio, ¿hubo algún avance o algo? Mirá, la preocupación es tener al Mota el miércoles. Pero si vos me decís... No va a estar, ¿no? Mirá, eh... No sabe. No sabe. No sabe. Mañana, mañana se le va, se le va a aprobar de vuelta y, bueno, a ver... Está pensando qué va a decir. Acá hay un análisis de que si estamos dispuestos, el equipo técnico está dispuesto a poner en riesgo para apurarlo, ¿no? Entonces... ¿Cómo le gusta la palabra análisis? Cuidado que está movida, porque si es por él, jugaba ayer, eh... Porque la actitud que tiene el Mota y trabajamos y ese es el objetivo. O sea que sigue siendo... Yo te diría que el 85, 90% de todo el esfuerzo a que nos vaya bien en el fútbol, que es lo que nos hizo gigantes, no solamente en América, sino en el mundo, ¿no? No lo dudo, no lo dudo. El esfuerzo siempre está lo que a veces falta es la capacidad. Te vamos a entregar este obsequio de óptica. 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 Bueno, que lo vas a aprovechar estos lentes. La última vez que tú vine por acá también me llevé un par de lentes muy canchero. Mi mujer me decía un poquito juveniles para ti. O sea que te relajó vos podés usar lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Puedes salir nude igual, Levaristo. Juveniles para ustedes los lentes, ¿no? Pero... Bueno, le... No, no, no. No, porque... Como siempre... Ahora le voy a pedir autorización a mi señora para que me digan... ¡No seas tan rudo, Levaristo! ¿Qué pasa si lo hacemos como andan? Jugando, gozando, soltando sin perder la pista. Con el Fabio, con el Freddy, con el Richard. Que anda medio loco y habla hasta de fútbol con el dentista. Ellos, ¿quién se lo quita? Lo bailado, yo sueno improvisado. El canal lo sabe y está bien gozado. Yo tomo el balón, yo tengo el valor. Suena rap en aurinegro, Word.